Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo ruego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos, ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Desde luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego